En las montañas que abrazan el Estado de México, la tierra se transforma en un lienzo y la naturaleza pinta un rayo de esperanza económica para las familias mexiquenses. Los artistas son los productores de árboles de Navidad que en la naturaleza hacen florecer los sueños de un futuro prometedor. Habemos varias plantaciones aquí en el municipio de Isidro Favela. Tenemos tres especies de árbol navideño que ofreciamos al público. Es el sedozuga, tipo canadiense, tenemos el oyamel, tenemos el pino ayacahuite y de diferentes tamaños, desde un metro hasta tres metros cincuenta. También contamos con paseos al bosque, a los arroyos naturales, donde hay una diversidad de plantas. Estos bosques son parte de la riqueza natural. Son ecosistemas que además permiten la recarga de los mantos acuíferos y ofrecen tres cuartas partes del agua necesaria para las actividades domésticas, agrícolas e industriales del Estado de México. Todo esto es gracias al aprovechamiento, manejo y conservación de estos bosques por parte de las comunidades agrarias de la zona. Aquí tenemos la cultura de los servicios ambientales. A la gente se le orienta cuáles son los beneficios ecológicos que nos deja un árbol de navidad. No nada más es el adorno que nos deja en la casa y ni la derrama económica que nos viene dejando. Lo más bueno y más importante para mí, plantador de árboles de navidad, son los servicios ambientales que tenemos, la captación del dióxido de carbono para convertirse en oxígeno, la sombra que da para que se mantenga la humedad y las aguas se vayan a los subsuelos para los manantiales. Mire, más que nada, pues nosotros estamos felices de que producimos oxígeno. En esta tierra, hombres y mujeres trabajan codo a codo para hacer posible este exitoso proyecto de plantaciones de árboles de navidad. Son un ejemplo de un correcto aprovechamiento de los recursos naturales que contribuye a mejorar la economía de las familias y a dar vida a sus sueños. Yo antes me dedicaba al cultivo de las papas, un cultivo que era muy incierto, que fue muy incierto, que nos quitó mucha economía en 1992, que perdimos totalmente las cosechas por cuestión de los precios, porque con las papas era un beneficio económico incierto y con los arbolitos no, porque si no lo vendemos este año, lo vendemos para el otro año y los servicios económicos han sido buenos. Pero para eso, para empezar a vender un arbolito de cinco años, se necesita mucha dedicación, tiempo y amor y cariño. Yo me siento orgulloso, así como con mucha energía de que se ven muy bonitos los árboles y cada diciembre vienen muchas familias, varias familias a cortar su árbol y se sienten orgullosos también de cortar su árbol aquí en plantación Los Aucos. Es una ilusión para mi familia poner un árbol de navidad en su casa. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México